Bueno, ¿qué más se están haciendo para recaudar fondos? Bueno, estamos haciendo lo que es ventas, justamente para recaudar para la promo y para lo que sería nuestro egresado a fin de año. Bueno, ¿y qué más? Hacemos esto por el tema de que no podemos hacer los danzantes, por todo el tema de la violencia entre los chicos y los adolescentes. Así que le queríamos pedir una autorización a la municipalidad, si por favor nos pueden habilitar los danzantes, ya que eso es mucha ayuda para nosotros. Proponemos una buena conducta para que no haya violencia entre los jóvenes, porque realmente los danzantes, bailables, es una gran ayuda para nosotros. Así que por eso proponemos una reunión y que puedan autorizarnos a realizar estos eventos. Claro. ¿Ustedes cuando hay reuniones para ver la forma de contrarrestar la violencia en la juventud, participan? ¿Van a alguna de las reuniones? Sí, la otra vez tuvimos una charla en la escuela, en la escuela nos ayudan mucho con ese tema. Y nosotros como que ya somos grandes y lo entendemos, pero hay chicos que recién están saliendo. Claro, o sea, también se tomaría medida de no dejar entrar a chicos de 15, 14, porque sabemos que son jóvenes, no pueden. Entonces también hacer hincapié en ese tema, que entren chicos mayores a 16 o 17. Bueno, ¿es un planteo que ya le hicieron a la municipalidad también? Sí, estamos esperando respuestas. Nos propusimos con los chicos de las otras promos de las distintas escuelas que hay a Cánceres, para poder llegar a armar una nota entre las promos y ver si nos pueden autorizar. ¡Gracias!